Bien, os voy a montar una imitación a una hormiga alada que ahora en esta época nosotros los pescadores a mosca tenemos que buscar otras alternativas y queremos seguir divirtiéndonos. Y entonces lo mejor que hay es ir a pescar la carpa y el barbo con mosca. Esta hormiga para la carpa y el barbo es una maravilla. La vamos a montar en un anzuelo tienco y griega del número 14. Es una hormiga de foal. Ponemos el foal negro, una tirita de foal negro. Ya tenemos puesto el foal, lo llevamos hasta la curvatura. Y ahora vamos a poner una plumita, un ger de pavo real, una fibra, para formar el cuerpo y que la dé una sensación más realista a la mosca. Enrollamos el ger de pavo real. Hasta delante, lo llevamos hasta delante. Lo sujetamos. Y ahora volvemos a llevar el hilo de montaje negro para formar el abdomen. Ahí, formamos el abdomen. Y ahora vamos a utilizar para las alas una pluma blanca de un cuello corriente. Vamos a sujetar las plumas del ala. Lo sujetamos por delante. Yo suelo poner las alas de un tono blanquecino. Pues la carpa y el barbo no van a notar nada. Y a nosotros nos va a favorecer a la hora de visualizar la mosca. Bien, una vez puesta las alas. Podéis ver cómo queda. Vamos a enrollar para hacer las patas un jackele y le vamos a poner en parachut. Parachut. A mí me gusta mucho mejor este método de montaje. Para poner las patas a la hormiga. Enrollamos sobre el poste que hemos dejado de foan. Enrollamos el parachut. Con un jackele negro. Damos unas cuantas vueltas. Lo sujetamos. Y echamos para adelante el poste. Para formar lo que es el tórax. Una vez formado el tórax podéis ver cómo queda. Cortamos estos pelitos de arriba. Del jackele. Para que solo queden los de los extremos. Parachut. Llevamos otra vez el hilo de montaje hasta adelante. Y le vamos a formar ya la cabeza. La cabeza de la mosca. De la hormiga. Es fácil de montar. Y ya digo que es muy efectiva a la hora de pescar carpas y barbos. Aquí ya hacemos el nudo final. Cortamos lo que nos sobra. Y ahora con mucho cuidado cortamos el poste que nos ha quedado de foan. De ahí podéis ver la hormiga terminada. Es sencilla de hacer y muy eficaz. Vamos a acercar un poquito el zoom para que lo veáis mejor. Ahí la tenemos. ¿Veis? Eso es por debajo. Y esto es por encima. Una imitación muy buena a la hora de pescar. Pues nada. Animaros. Montarla. No dejéis las cañas todavía. Que todavía nos queda un poquito de tiempo para seguir pescando. Un saludo.